Esperá que va Neymar, esperá que va Neymar, Pizalaria, Neymar, domina Neymar, encarra Neymar, entre dos, Neymar salió, tiene el tanto, jugó Paquetá, viene, gol, gol, de Brasil, Lucas Paquetá, pura fantasía, pura genialidad de Neymar, un monstruo, por izquierda, entre dos jugadores peruanos, uno no sabía cómo iba a poder salir, de ese lío en el que se había metido, después de parecer bastante clara la jugada, la fue ensuciando el propio Neymar, salió con una de genio, con liga incluida, verdad, pero después con poco ángulo, soltó atrás para que entrara Paquetá, y con un penal en movimiento, definiera con Galese, que estaba medio vencido, uno a cero, gana Brasil, y está bien, Lucas Paquetá, lo hizo de nuevo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Notable Neymar, es un jugador excepcional, sin duda, ¿no? Ahí terminó siendo en un caño, le estaban marcando Santa María y Ramos, terminó siendo un caño, metió luego la pelota hacia atrás para Paquetá, y este que es muy buen jugador, este Paquetá, muy buen jugador, de nuevo, convierte, como en el partido pasado. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, y la emisora de la Copa América, con el relato de Marcelo, Chilo Sanzó, y los comentarios de Jorge Toto da Silveira, presentado por Antil, con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicas, los gigas por un año.